4 es divisor de 40, como 40 es un número pequeño podemos dividirlo, a ver, 40 será divisor o será, o sea, será dividido por 4, a ver, 4 por 1 es 4, 4, 4 menos 4 sale 0, baja su compañero, pero a pesar de que baja este 0, sigue siendo todo 0, y cuando eso ocurre, acá se coloca un 0 y ahí termina la división. Y se comprueba, 4 por 10 es 40, o sea que si hay un número, ¿verdad? Por eso acá la respuesta es que sí, también porque acá el residuo sale 0, ¿de acuerdo? Listo, ahora acá, 4 será divisor de 43, la misma idea, a ver, 43 lo dividimos entre 4, 4 por 1 es 4 por acá, 4 menos 4, 0, baja 3, 3 a este lado no vale nada, ¿verdad? Ahora acá hay un 3, o sea, no ha salido residuo 0, ¿verdad? Entonces no es exacta la división, por eso acá la respuesta es que no. 4 no es divisor de 43, acá también se pudo haber continuado, porque en estos casos, cuando esto es menor que este número, se le aumenta un 0 por acá, y como le aumentamos un 0 de la nada, acá va un 0 punto, o sea, no sale exacto, sale con decimal, por eso es que no. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos. 3, 3, 3.